Para todos los invitados de Santiago de San Lorenzo, iniciamos esta bonita presentación con los eternos consagrados, Guapas del Centro. Y ahora sí, por favor, vamos a invitar a todos los presentes, nos ponemos de pie, no quiero ver a nadie sentado, señores. Y la familia Barzola, vamos Barzola, Yuquilla, Perú, nuestros amigos de Prevenciones A1, esta bonita y a seguir moviendo el vergonzito a todos. Edith Campos, Norbita Campos. Y por dónde está Yuquilla Barzola, Ángel Osorio. Estefano Izzeri, Eli Barzola, Jania Barzola, Paulina Pérez. Y ahora sí, por favor, vamos a invitar a todos los presentes, nos ponemos de pie, no quiero y ahora sí, quiero ver a todos con los sombreros, arriba, arriba los sombreros, San Lorenzo, con los guapos en centro, con los sombreros, arriba, vamos. Sombreros, arriba, sombreros, arriba, sombreros, más arriba, exo, Marcela, vamos. Porque los guapos son los guapos. Y la familia Campos, y a todos con los guapos. Y a todos con los guapos, ya saben, la familia Campos. Encantadores, Guaribán, Vangelica, Rómez La familia Campos Vamos Campos Baila, 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 Campos La familia Flores Sonidos y Luxes Contra y Efe Contra tosar Centro Vamos a ser los consagrados Mundialistas Conchorros Para toda la familia Valenzuela La familia Campos La familia Flores Ok, gracias Gracias